Este lunes Rigoberto Urán compartió en su Instagram un mensaje positivo en compañía de dos paraciclistas. Los seguidores del ciclista resaltan su calidez humana y la forma tan amigable en la que demuestra siempre su apoyo a todas las personas. En esta ocasión se encontraba en el velódromo Martín Emilio Rodríguez de Medellín. En el video se ven los clásicos chistes que siempre hace el ciclista colombiano y aprovecha el momento para brindar palabras de apoyo a todos los deportistas que tienen discapacidades en Colombia. Afirmando que son un ejemplo para el mundo por la buena actitud que demuestran siempre a las personas que pasan la vida quejándose. Ustedes son ejemplo porque realmente le enseñan a mucha gente que vive quejándose. Ustedes a veces con una pierna, una mano o ciegos están aquí en el velódromo.